Se van con cabizbajos, se hicieron un muy buen partido. ¿Qué crees que les faltó para quedarse al menos con un punto en un empate ante un equipo muy duro como es Alianza? La verdad que, disculpá que te corrija, pero la cabeza abajo nunca. Siempre con la cabeza en alto, dejando todo adentro de la cancha. Pensando que se puede, porque es un rival difícil. Hicimos partidos en su cancha. Como decía recién con los chicos del club, merecíamos un poco más. Tal vez la derrota es injusta. Pero bueno, ellos se terminan quedando con el partido y nosotros nos vamos con las manos vacías. ¿Fue un golpe duro haberse ido al descanso, al vestuario, con el 2-2 en una jugada aislada, como es un tiro libre? La verdad que sí, porque era para irnos 3-1 nosotros y nos terminamos yendo 2-2 con un gol de una equivocación nuestra porque los cuatro goles de ellos fueron errores nuestros. No los supimos levantar cuando arrancó el segundo tiempo y nos pusimos en desventaja muy rápidamente. Cuando queríamos acordar íbamos 4-2. ¿Se despertaron tarde y crees que por eso también quedaron apretados de tiempo y no pudieron llegar a la igualdad? Sí, levantamos la cabeza tarde. Teníamos que reaccionar antes, reaccionamos tarde. Tal vez el parate para tomar agua, un poco de grito, sirvió para que levantemos la cabeza, pero tendríamos que haber levantado la cabeza antes. ¿Cómo se trabaja teniendo en cuenta que tienen fecha libre y que jugarán dentro de dos semanas, ya con el objetivo de sumar los primeros puntos en el Federal? Esperando el partido de ellos con Bernal, a ver cómo les va, a ver cómo termina y nosotros pensando que el próximo partido del local tenemos que ganar como sea. ¿Para hacer el debut en el Federal C para el conjunto? Se van con buenas sensaciones. La verdad que muy bien. Para hacer el debut, la primera vez en la categoría, la mayoría de los chicos ninguno la había jugado. La verdad que muy bien. Bueno Luis, suerte de cara a lo que viene y lo mejor para Kirifa en el torneo. Muchas gracias.